Los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística ponen de manifiesto que las políticas del Gobierno regional en la lucha contra la pobreza y la exclusión social están dando resultados muy positivos, así lo aseguró al menos el diputado regional del PSOE, José Luis Escudero. Esa encuesta de condiciones de vida refleja que durante estos tres años de legislatura la tasa de pobreza y de exclusión social, la tasa severa, ha disminuido en prácticamente la mitad. Hemos pasado del hundimiento en la pobreza y la exclusión social de la legislatura pasada con Cospedal, que nos dejó una tasa cercana al 37%, a un recorte a la mitad de esa tasa de pobreza severa. ¿Quién aseguró que Castilla-La Mancha se confirma como la tercera autonomía donde más baja la tasa de pobreza? En concreto, somos la tercera comunidad autónoma de toda España donde más ha disminuido la tasa de pobreza y la exclusión en el último año. Y, sin embargo, con Cospedal éramos la segunda comunidad autónoma con una mayor tasa de pobreza y de exclusión. Gracias a las políticas que está poniendo en marcha durante estos tres años de legislatura el Gobierno de García Paje, hemos logrado reducir la tasa de pobreza severa del 8,5% con la que nos la encontramos en 2015 al 4,4% en 2017. Por primera vez, Castilla-La Mancha baja del umbral de la pobreza respecto a la media nacional. No quiso centrar todos los méritos en el Gobierno regional, sino que quiso agradecer el trabajo que hacen en esta línea diferentes asociaciones y colectivos sociales, como EAPN, que preside Braulio Carles. Queremos agradecer no solamente las políticas del Gobierno de García Paje, sino también la labor que desempeñan muchas entidades sociales que precisamente atienden a las personas que más lo necesitan. Me refiero, por ejemplo, a la Red contra la Pobreza y la Exclusión, a EAPN, a la que, en fin, tenemos la suerte de tener a Braulio Carles como presidente de esta entidad a nivel regional y a tantas y tantas otras entidades sociales que día a día luchan, como digo, contra esta lacra de la pobreza y la exclusión. También destacó que nada tan importante como los planes de empleo para reducir los datos de pobreza y exclusión social. Una de las principales medidas que están dando estos resultados satisfactorios son los planes de empleo. Mientras que Cospedal eliminó los planes de empleo a lo largo de toda la legislatura, el Gobierno de García Paje, nada más llegar al Gobierno, adoptó como primera decisión poner en marcha el principal plan de empleo en la región. Mientras que Cospedal dedicó cero euros, eliminó, como digo, los planes de empleo, dejando sin una oportunidad laboral a muchos hombres y mujeres de la provincia de Guadalajara, en lo que va de legislatura, el Gobierno de García Paje ha invertido ya en planes de empleo en nuestra provincia cerca de 11 millones de euros, que ha permitido beneficiar, dar una oportunidad laboral a cerca de 2.400 personas. Entre esos planes destacó el de garantía para mayores de 55 años. Son, además, 340 personas las que también se han beneficiado en Guadalajara del plan Garantía Más 55 para esas personas mayores de 55 años, que son las que más dificultades también tienen para un acceso. Y son también en la provincia de Guadalajara 570 las personas que se han beneficiado de algún taller de empleo de los puestos en marcha por el Gobierno regional. En total, en estos tres años de legislatura, el Gobierno de García Paje ha invertido en Guadalajara cerca de 22.700.000 euros en materia de empleo, que ha beneficiado a cerca de 4.200 hombres y mujeres de la provincia de Guadalajara. Y resaltó que habrá nuevos planes para fomentar el empleo con inversiones millonarias. Y hay también que destacar que habrá una próxima convocatoria donde el Gobierno regional va a invertir cerca de 5.200.000 euros que va a permitir trabajar a cerca de 1.000 hombres y mujeres en la provincia de Guadalajara. Ojalá todos los gobiernos, la Diputación Provincial de Guadalajara y todos los ayuntamientos vayan de la mano y entiendan que en materia de empleo no valen regates cortos, no valen siglas, sino que vale unidad para dar una respuesta al mayor problema que tienen nuestros vecinos y vecinas. Por contra, Escudero lamentó la actitud del Ayuntamiento de la Capital que no se ha querido sumar a los planes regionales de empleo, que podrían haber beneficiado a más de 1.000 vecinos de la capital, cuando solo se han podido beneficiar 28 en lo que va de legislatura. Gracias.